Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título No añadiréis ni disminuiréis Vamos a la Biblia Deuteronomio capítulo 4 versículos 1 y 2 Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño Para que los ejecutéis y viváis Y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando Ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios Que yo os ordeno Esta misma recomendación o mandato También se dijo en Deuteronomio 12.32 Cuando dice Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando No añadirás a ella Ni de ello quitarás ¿Por qué dar una advertencia o un mandato De esta naturaleza? Anunciando prácticamente Que a la palabra de Jehová No se le puede añadir Tampoco se le puede quitar ¿Por qué? Por dos razones La primera Es que hay un enemigo de Dios que se llama Satanás Es el maestro en alterar lo que Dios ha dicho Él cambia la palabra de Jehová y la acomoda Por supuesto para hacer que la raza humana Vaya tras él y cometa las mismas infracciones Que Satanás cometió en el cielo y sigue cometiendo acá en la tierra ¿Se recuerdan cuando conversó Satanás con Eva? En realidad Satanás La conversación giró en base a lo que Jehová había dicho Es más Satanás dijo Con que Dios os ha dicho O sea lo que Dios había dicho Ahora viene Satanás Y va a tratar De hacer lo que aquí dice De añadir Y de quitar Y por eso Eva trató de corregir Pero finalmente conocemos la historia Y el final de esto En segundo lugar Porque el ser humano En realidad Evita muchas veces Ser obediente Y justifica su desobediencia Tratando de o añadir O de quitar Aún así ha dicho Jehová Y hoy nos encontramos Por ejemplo Con afirmaciones De nosotros los seres humanos Haciendo decir a la Biblia Lo que ella no dice Y hoy los seres humanos Nos encontramos Modificando la Biblia Para nuestra propia Diríamos filosofía Estilo de vida O lo que creemos que debe ser así Y entonces le quitamos a la Biblia Y decimos Esto ya no Esto ya no Esto ya pasó Esto ya no es Para nuestros días Ya no se ajusta Ya no se adapta Ya no Es para Este tiempo En el cual vivimos Aquí la palabra Señor es bien clara No se debe Añadir Tampoco se debe Quitar ¿Cómo estaba La raza humana En los tiempos de Jesús? Bueno En los tiempos de Jesús Se había alterado Ya Y en lugar de Seguir un así De ese Jehová Seguían un así Dice el hombre Jesús lo señaló En San Mateo 15 1 al 9 Allí aparece Diciendo Que los seres humanos Habían Prácticamente Cambiado Los mandamientos Del Señor Y dice que lo habían Cambiado Por las tradiciones Humanas En resumen Jehová Ha hablado Y si somos Seguidores De él Entonces Seamos Cabales No podemos Añadir Y no podemos Quitar A su palabra La palabra Es de Jehová Y él mismo Dice No quiten No añadan Acepta la palabra Del Señor Tal como es Y vendrá Vida Vendrá Comprensión Vendrá Salvación Que Dios te bendiga Soy Eber Roblero Recuerda Hoy es el día De tu salvación De tu salvación Gracias por ver el video.